Aquí tenemos al perdicón Kiko y a la malla se vaya acostumbrando que lo tengo encima de mí que se vaya acostumbrando a este perdicón me pego unos picotazos perdicón, Kiko y malla la malla, pena que veis el perdicón la malla, pena que veis el perdicón ya está encima de mí tengo el perdicón aquí encima de de los pantalones y pena que veis el perdicón quieto, malla no ataques, malla el barrante ya lo tengo bastante dominado ahora estoy ligado con este que lo cogí ayer y estamos haciéndole ya unas prácticas que se vaya acostumbrando a mí aquí en casita, despacito acariciándolo ahí con la perra al lado suelto de manos el perdicón es una estampa de perdicón este perdicón tiene un reclamo espectacular un reclamo bronco ya se va la malla ya sé que el perdicón solo aquí conmigo tiene un poquino el pico de Gavilán me ha pegado unos picotazos muy grandes pues mira que le tengo un pie vale, malla, por favor malla, hombre, estate quietita mira que le tengo puesta le tengo puesta unas piedritas en los comeros vaya, por favor estate calladita, hombre deja, Kiko Kiko otra vez bien arriba la malla ¿cómo sabéis por dónde tiene que agarrar? otra vez aquí ¿qué pasa, malla? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa, hombre? ¿qué pasa? estate quieta no lo espantes, hombre no lo espantes no lo espantes, hombre estate quieta estate quieta así es como se enseñan los perdigones, señores entre perros y gatos ahí está el perdigón solo con la perra y todos los días un poquito de práctica este perdigón no me canta en la cabeza ni en las aulas ni todavía pero me tiene que cantar con el tiro como me pica con el tiempo y una caña todo se alcanza me tiene que cantar ya se va a traer la malla ya se va a traer ahí está esperando en el sillo ya está aquí otra vez la malla cuando os vais bien pues el perdigón se espanta un poco ya está aquí otra vez la malla y Kiko Kiko tenía yo un acaporno y muy bien enseñado le tocaba una campanilla y se me venía por eso lo he llamado al perdigón Kiko bueno vaya lo despedimos ya y cortamos la conexión con Kiko hasta otra señora ahora quiere cantar ahora quiere cantar el barrante echa este de menos y ya lo está llamando barrante bueno señores me despido y ya está y ya está sobre.